Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad. Señor, gracias por el honor y el privilegio que nos da de estar aquí unánime para ser partícipe de esta gran bendición. Mira, oh Dios, este evento que se está llevando a cabo, tomamos la iniciativa para dar por gracias por lo que por gracias hemos recibido. Te pido, Señor, que bendiga a cada persona que ha dicho presente en esta actividad. Añade lo que ha de ser de bendición para nosotros servirles a ellos, Dios. Te pido, Dios, por cada persona que está aquí y declaramos un día de bendición, Dios mío. Esto se hace para agradar primero a ti, oh Dios, y luego para servir a esta sociedad que tanto lo necesita. Te pido que bendiga a cada persona en el nombre de Jesús. Amén. Jairo, te veo serio. ¿Qué te pasa? No, no, yo estoy bien, estoy contento porque este tipo de actividades son muy necesarias para la ayuda de estas comunidades y bendecimos el esfuerzo de todas esas personas que han venido a diferentes partes del país y algunos vienen de hasta fuera del país para servirle a lo más necesitado. Una labor que es loable y que es necesario, que sirva de estímulo para que las iglesias se identifiquen con este tipo de trabajo. Donde se hace un trabajo que ellos entienden que es necesario, que las iglesias vengan de decir, somos calle en cualquier parte del mundo, salir afuera y dar progrés a lo que progrés han recibido. Nosotros estamos, que la iglesia como que perdió como el norte, o sea, como que la identidad del servicio, o sea, de un momento a otro vino una brisa donde todo se transformó en congreso, en eventos y se olvidaron de la gente. En cruzadas. Sí, se olvidaron de la gente, en verdad. No, porque la cruzada tiene que ver con la gente en la calle, eso también es loable, porque tú vas a rescatar a la gente. ¿Por qué se nota en eso? ¿En qué está la iglesia realmente, Jairo? Ya empezó. Pero ustedes están, Jairo, ¿en qué está la iglesia realmente hoy día? Bueno, la iglesia está encerrada en cuatro paredes. Estamos viviendo un evangelio chulo. ¿Un evangelio qué, niño? Chulo. Chulo. Y sencillo. Y esa palabra, ¿qué es el evangelio chulo, niño? Es un evangelio donde es fácil. Es un evangelio fácil porque estar en cuatro paredes es más fácil de que tú ir afuera y ir por la calle y buscar aquello que necesitan realmente de Dios. Y que en realidad yo creo que sé que hay personas que están en par eso, o la gente que acaba que sea cristiana no está escuchando. Yo le voy a agradecer que si usted puede vaya a un lugar donde hay gente necesitada y tráigalo aquí a la localidad, no se está repartiendo la comida, si Dios lo permite. Que yo creo que eso va a ser una gran bendición para la gente. Amén. ¿Ustedes creen? Sí, hay mucha comida aquí para acá. Para dar. Las personas, ya varias personas han venido y han comido y otros están llegando. Y que, no, yo creo que en este tiempo que se está viviendo, es un tiempo donde la necesidad está a la puerta de todos. Amén. Y que pasa con esto, nosotros como iglesia, entiendo que deberíamos de tomar esto como un ejemplo. Darnos cuenta de que hay jóvenes que están diciendo, ok, yo no pertenezco a ninguna entidad religiosa, pero yo quiero hacer algo que yo entiendo en mi corazón y sé que es necesario que se haga. Amén. ¿Me entiendes? Y dejar a un lado lo que es, yo pertenezco a esta congregación, yo pertenezco a esta entidad y decir, voy a hacerlo. Hoy en día, hoy en día tú tienes que pedir muchísimo permiso para hacer algo, una labor social en nombre de una iglesia. Me acuerdo muy bien que en una ocasión, hace unos días atrás, reuní a 12 jóvenes de diferentes iglesias alrededor del mundo y le dije, chico, vamos a ponernos a orar y ayunar. Y uno de sus pastores le dijo que no. ¿Cómo? Sí. Le dijo que no porque nosotros no somos usted su iglesia. Y yo dije, yo no sabía que para orar y ayunar tú necesitabas permiso. ¿Para orar y ayunar? ¿Solamente para eso? Solo para eso. Orar y ayunar, para consagrar a esos muchachos. No, que necesitaba pedir permiso. Y yo dije yo, bueno, pues nosotros estamos mal. Porque entonces como iglesia no le estamos educando a ellos tener una vida de oración y ayuno. Y cuando llega alguien que quiere crear ese carácter en ellos, también están pidiendo, tienen que pedir permiso. Para servirle a Dios. Para servirle a Dios. Tú sabes que eso habla mucho de la indiferencia que hay. La falta de amor, la falta de comprensión. Y el poder decir, aquí estoy para hacer un servicio y hacer algo que es productivo para una sociedad que en verdad lo necesita. Amén. Que yo entiendo que es una necesidad que hay. La gente ya está cansada, Pastor, de entrar a las iglesias y ver la iglesia. Tenemos la iglesia hoy en día como monumentos. Son como museos. Y tú entras buscando algo y encuentras una cosa completamente diferente a lo que te pintan afuera. Voy contigo, Jonathan. Tranquilo. ¿Puede traducirme? ¿Puede traducirme lo que dijiste para que yo lo escuche? ¿En inglés? Sí. Bueno, I'm trying to say that we as a church, we're not doing what we're supposed to do. We were supposed to go outside and reach you guys that are here, and we have failed you. And that's why we're here, to prove you guys that not all the churches are the same. We have failed because we have made ourselves look like we are perfect, but we are so imperfect, and we have to go and reach you out and try to help you guys too. This is what church is supposed to do. This is what we're supposed to do as a church. Yo creo que es una gran realidad. Amén. Traduzca. I believe this is a great reality. No, y que es algo que es muy necesario. It's very necessary. Para así poder hacer las cosas en el orden conforme Dios quiera. So we can do things in the order that God wants. Tú quiero tomar una cita bíblica. I want to take a verse from the Bible. Que creo que va a ser de bendición para todos. I know it's going to be a blessing for you guys. Incluso es el lema que usó Somos Calles. It's the theme of Somos Calles. We are street, así que se dice. But cuando es algo propio no se puede traducir. No, pero tradúcelo en dominicano. We are streets. We are streets. Este es una millita fina de inglés de verdad. Es inglés callejero que tú manejas. Es inglés de academia. Niño, defiéndome. Entende, tú de inglés de academia. Niño se echó por el Dorinoco y se me fue de ahí. ¿Y dónde está niño? Yo no sé. Ay, mi madre. No se desapareció el niño. Se desapareció. Yo te dije que no contaba presión. Bueno, vamos arriba. Mateo capítulo 25. 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 Verse 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve hambre y me diste de comer. Because I was hungry and you didn't feed me. Tuve sed y me diste de beber. I was thirsty and you gave me water. Fui forastero y me recogiste. I was a foreign and you took care of me. Estuve desnudo y me cubriste. I needed clothing and you clothed me. Enfermo y me vestiste. I was sick and you looked after me. En la calce y viniste a mí. I was in prison and you came to visit me. Esas son las cosas que yo creo que la iglesia como tal debería trabajar todos los días. I think those are the things that churches right now needs to be focused on. Jairo, ¿en algún momento te sentiste desamparado? Jairo, was there a moment in your life that you felt like nobody was there for you? Yo pienso que los seres humanos. I believe that people. Todo han pasado. All of them have been through. Por leves momentos. All of them have been through little moments. De desamparo. Of nobody being there for them. Donde tú entiendes que todo termina. Where you believe that everything is done. Donde tú entiendes que es el final de tu vida. Where you believe it's the end of your life. Y que de una forma u otra. Y que de una forma u otra. Tú entiendes que ya todo se ha terminado. And you believe that it's the end for you. En mi caso, ese episodio de mi vida. In my case, that episode in my life. Pasó hace ya como 24 años. Happened to me when I was 24 years ago. Y fue con la muerte de mi padre. And it was with the death of my father. Y esta mañana yo haciendo memoria. And this morning, looking back at it. Pensaba en este evento. I was thinking about this event. Porque muchas veces me sentí como se siente muchos que están allá afuera. Because I felt the same way people out there felt. Porque llegué un momento cuando perdí el vínculo con mi familia. Because there was a moment when I lost the connection with my family. Pero en esa etapa de mi vida. But in that stage in my life. Fue cuando yo conocí al Señor. Was when I met God. Precisamente en un evento como este. Bueno, it was in an event just like this one. Que era un evento para la gente de afuera. It was an event for people that are outside, in the streets. Porque Dios se manifiesta. Because God manifests. En la necesidad de la gente. In the necessity of the people. Es bien difícil cuando tú te sientes desamparado. It's really hard when you feel alone. Cuando tú no tienes a quien llamar. When you have nobody to call. Cuando te quedas viviendo en la calle. When you're living on the streets. Cuando no tienes quien te socorra. When you don't have anybody that takes over you. Or looks after you. Cuando no hay un familiar que esté ahí para ti. When you don't have a family or a neighbor that's there for you. Mucha gente asocia. A lot of people associate. Quedar en la calle. That being on the streets. Con el vicio. It's related with being on drugs. Pero hay muchas personas que se ven viviendo en la calle. But there's a lot of people that are living on the streets. Y nunca han consumido droga. And they have never consumed drugs. Ortega y Gasset decía. Ortega y Gasset said. Que el hombre no es el hombre. That a man is not the man. Sino el hombre y sus circunstancias. But the man and his circunstancias. There are circunstancias in life. Que no tienen nada que ver con tu edad biológica. That has nothing to do with your biological life or age. Que simplemente. Todo se seara. That simply everything just closes down. Y que en un abrir y cerrar de ojos. And then in opening of your eyes. Tú te quedas en el aire. You have no air. Eso pasó en mi vida. Well that happened to me. Y fue un momento muy triste para mí. And it was a very sad moment for me. Porque con la partida de mi padre. Because when my dad died. Me vi en una situación tan difícil. I went through a rough. Que no sabía donde iba a vivir. I went through a rough period. And I didn't know where I was going to live. Y fue un sentimiento bastante fuerte. Fuerte. And it was a very strong feeling for me. Fue una etapa de mi vida bastante dura. It was a really hard stage in my life. Por eso puedo identificarme. That's why I can identify myself with this. Con mucha gente que está allá afuera. And with a lot of people that are outside. Que estoy pasando la misma necesidad. That are going through the same necessities as mine. Eso es algo, Jairo, que a todos nos conmueve. Jairo, this is something that it's really touching. A veces las personas tomamos decisiones, ¿no? Porque fue lo que nos enseñaron en otros hogares. Sometimes we take decisions. Not because those are the things that they taught us in our houses. Sino por las circunstancias que tenemos que enfrentar en la vida. But because of the things that we have to deal with. Yo en mi caso a los 17 años para 18. In my case, when I was 17, around 18. Decidí coger la vida de la calle y estar con mis amigos. I took the decisions to live on the streets and with my friends. Y llegó un momento dado de mi vida. And it was a moment in my life. Donde no tenía ni para comer. That I didn't have anything to eat. Recuerdo que me tocó dormir detrás de un cementerio. I remember that I have to sleep behind a cemetery. Donde. Había un zafacón de basura. Where there was a garbage can. Y había acabado de salir de la cárcel. And I just came out of prison. Y no encontraba a nadie que me diera de comer. And I had nobody to look over me or gave me food. Porque mis amigos estaban presos. Because all of my friends were in prison. Y mi vida corría peligro en las calles. And my life was in danger on the streets. Esa es la razón. That was the reason. Por la cual yo entiendo. That made me understand. Uno tiene que ser agradecido con Dios. That we have to give thanks to God. Y practicar con los demás lo que en un momento nosotros anhelamos que practicaran con nosotros. And practice with others what we want to see others do to us. Hay cosas que nos marcan. There's things that mark us. Me tocó dormir en una casa en un momento dado. I have to sleep on a prison one time. En una casa. In a house, I'm sorry. Que estaba en construcción. I have to sleep one time in a house that was under construction. Incluso tuve que pelear ahí dentro para poder dormir ahí. And I also had to fight in order for me to sleep there. Porque nadie me quería dar la mano. Because nobody wanted to give me a hand. Hubieron personas que me despreciaron lo que yo era. A lot of people look at me down. Y en un momento de mi vida yo dije. And in that moment in my life I said. ¿Dónde está Dios? Where is God? Porque nadie me ayuda. Why nobody is giving me a hand. Esa es donde aprendo. That's when I understand. Que por el simple hecho de estar vivo. Que Dios te está dejando saber que es una oportunidad nueva que te está dando. God is letting you know that that's a big opportunity. Que es una decisión que debes de tomar. And it's a decision that you have to take. De superarte como persona. To be better. Como persona. To be better as a person. Y decir, necesito hacer un cambio en mi vida. And say, I need to make a change in my life. Para que las cosas sean diferentes. So that everything could be different. Quizás algunos de los que están aquí hoy presentes. Maybe some of you guys that are present this day. Se identifican con lo que nosotros estamos hablando. Can connect to what we're saying right now. Pero sabemos y reconocemos. But we know. Que fuera de Dios no podemos hacer nada. That outside God, we can't do anything. A veces que uno se ve esperando que alguien te regale un vaso de agua. Sometimes you're outside waiting for somebody to give you a water. Y a veces estás en la calle con la esperanza de que alguien te dé un abrazo. Sometimes you're in the street waiting for somebody to hug you. Y te sientes que no aparece esa persona que te pueda decir, hey, todo va a salir bien. And maybe you, the person that you're waiting for it to say, everything's going to be okay, it's not there. Y para eso estamos hoy aquí. Well, that's why we're here today. Para decirte que Dios tiene planes contigo. To tell you that God has beautiful plans for you. Que no todo está terminado. That not everything is finished. Y que hay una oportunidad que Dios te da. And there's an opportunity that God is offering you today. Y que la sociedad te brinda para que seas diferente. And that society is giving you to be different. No importa cuántas veces tengas menospreciado. It doesn't matter how many times you have failed. Porque yo también fui menospreciado. Because a lot of people have failed me. Y pensaban que de mí no iba a salir nada bueno. And a lot of people thought that nothing good can come out from me. Era el prototipo de propuesta. Era el prototipo de propuesta. Era el prototipo de propuesta. Proposal prototipo de propuesta. Que se decía que no iba a alcanzar nada. I was the person that everybody said, Well, nothing good can come out from him. Y a mi propia familia en ocasión pensó que no iba a pasar nada bueno. Even my own family thought that about me. Otros se burlaban de lo que yo presentaba para la sociedad. A lot of people even make fun of me and laugh about me. Pero yo en mi corazón en el fondo pensé. Pero yo en mi corazón en el fondo pensé. But me, in my heart, I thought. Quiero tener hijos. I want to have kids. Quiero tener una familia. I want to have a family. Y una de las cosas más fuertes, Jonathan. And one of the big thing, Jonathan. La gente dice, pero que sabe usted de una cárcel. A veces piensan, y que sabe tú de una cárcel, de estar preso. A lot of people may think, well, what do you know about being in prison or being in a jail? Well, I knew I wanted to be a father when I was in prison. I knew I was going to be a father when I was in prison. That marked me for life. En el momento difícil, yo le dije, tú sabes qué, yo voy a cambiar. In the most difficult time, I said to God, well, I want to change. Nada, Dios me dio la oportunidad y yo siguen lo mismo. Well, God gave me the chance, and I was still doing the same thing. Pero yo creo que en tu vida puede ser diferente. But I believe in your life, it could be different. Que tú no necesites estar preso para darte cuenta que tú necesitas a Dios. That you don't have to be in prison or in jail to recognize that you need God in your life. You only have to tell God today, well, I need you, God, and God can change you today. Niño, ¿en algún momento tú sentiste que tenías hambre y alguien te dio de comer? Niño, was there a time where you were hungry, and you needed food, and you needed somebody to fed you? En un momento de mi vida, viviendo en Santo Domingo. When I was living in Dominican Republic. Un día tuve hambre. One time I was really hungry. Pero mis padres trabajaban. But my father was a worker. Pero no tenía en ese momento que comer. But he didn't have enough to give us food. Tenía el día entero sin comer. I was the entire day hungry. Pero hubo alguien. But there was somebody. Parece que notó. Maybe that person noticed. O sintió de su corazón. Or fell from their heart. De preguntarme que si yo tengo hambre. The person fell from his heart to ask him if he was hungry. Pero esa persona no sabía que yo tenía hambre. But that person didn't know that he was hungry. Solo sabía Dios y yo. But only God and I knew that. Y esa persona me dio de comer. And that person gave me food. Y Dios tocó a esa persona. And that person was touched by God. No tuve hambre ese día ya. And that person gave me food and I wasn't hungry anymore. May the glory be to God. A veces nos ven de este lado. Sometimes you see us from this side. Por la gente no sabe el pasado. But people don't know how to go through it. En mi caso. In my case. Yo sé lo que es vivir en la calle. I know what it feels to be living on the street. Yo sé lo que no es tener que comer. I know what it feels to have nothing to eat. Sé lo que es no tener que vestir. I know what it feels to have nothing to wear. Bien rápido les voy a decir. I'm quickly going to tell you guys. En un momento de mi vida. In a moment of my life. Me tocó caer en prisión. I went to jail. Y cuando salí de prisión. And when I came out from jail. Aún teniendo familia en este país. Aún teniendo gente que llamar. Aún teniendo gente que llamar. Me sentí tan avergonzado. Que decidí no llamar a nadie. Que no llamar a nadie. Muchas personas catalogan. De que el que está en la calle. Está relacionado con un vicio. A veces vemos a una persona. Y porque nos está pidiendo. De una vez deducimos que es para drogas. Sometimes we see beggars on the street. And automatically we associate them with. Well maybe they're begging to use drugs. Yo no estaba usando drogas. Well. I wasn't using drugs. Y en ese momento de mi vida. Fue una decisión personal. In that moment in my life. Which was a personal decision. Decidí llevar el ayuno de Daniel. I decided to carry on Daniel fasting. Y cuando caigo en prisión. And when I went to prison. Los primeros que me ofrecen. The first thing that they offered me. Es un sándwich de jamón. Y yo tenía. The ham sandwich. Ham sandwich. Y tenía ya tres días sin comer. Y para poder comer. And just to eat. Recuerdo que. Varias ocasiones me iba a los zafaconas de Wendy's. I remember that I have to go through. Wendy's trash. Wendy's a fast food restaurant. A buscar los pedacitos de lechuga que había dentro de los andes. And I went through the garbage can. Just looking for pieces of lettuce to eat. Y yo estoy seguro que muchas personas tal vez pensaban en ese momento que me veían. And I believe that a lot of people that saw me doing that. Él está ahí porque consume drogas. Maybe they thought well. He's doing that because he's consuming drugs. Él está ahí porque es un alcohólico. Maybe he's going through that because he's an alcoholic. Y simplemente yo estaba allí por la vergüenza que sentía con mi familia. And to be honest I was there because I was ashamed. And I didn't want my family to feel ashamed of me. Yo creo que hoy día la iglesia, el mundo. Maybe today the church and the world. Debe de dejar de pensar que todo el que está en la calle es por una condición de un vicio. Have to leave that mentality of thinking that because you're on streets it's because you're on drugs. They have to leave that mentality. Y que debemos de sentir nosotros mismos como iglesia tan mal. And we have to feel ashamed of ourselves as a church. Que tal vez en ese momento yo no fui delante de mi familia. Because maybe I didn't want to my family. Pero tampoco fui a una iglesia. But I didn't even go to the church. Porque me sentía que así mismo como me iban a juzgar en la casa. Because the same, I felt that the same way my house was going to judge me because I came out from prison. Así mismo me juzgarían en la iglesia. I believed that the same way the church was going to judge me for coming out from prison. No es hablarle a ellos. It's not to talk to them. Es predicarle convivencias, con ejemplos. Es to preach them with our lifestyle. ¿Cómo podemos hablarle de un Dios de amor? How can you talk to somebody about a God of love? Cuando ni siquiera podemos detenernos y decirle a esa persona, Cristo te ama, y brindarle algo de comida. When we can even stop by and tell a person, hey, God loves you, and give them food to eat. Honestamente, no es, ¿qué vayan a hacer con el dinero que yo le dé? Honestly, it's not what are they going to do with the money that they've received. Porque ya eso va a ser una cuenta de ellos con Dios. Because that's something that they have to deal with God later on. Pero, ¿qué tengo yo en mi corazón? ¿Realmente lo estoy ayudando para que me vean? ¿O realmente lo estoy ayudando por amor al prójimo? ¿Am I actually helping them out just because I want other people to see me that I'm working, doing something good? ¿O I'm actually helping them because I love them and I care for them? Y esto es lo que nadie hoy quiere ver. And this is something that nobody wants to talk about. Es muy bueno ir a las redes sociales y postear de que estuve ayudando a personas. It's really good to go on social media and tell people, hey, I was helping homeless. Y eso está bien. Well, okay, sometimes it's good. Pero, ¿qué hay en tu corazón? But what's inside your heart? Podrás impresionar al hombre. You can impress the people. Pero créeme que delante de Dios fácilmente tú vas a hacer la vergüenza. But believe me, in the eyes of the Lord, maybe you are going to be, God is going to be ashamed of you. Porque Dios dirá. Because God is going to say. Eso no es lo que yo mando. That's not what I send you to do. Dejemos de juzgar al que está en la calle. Stop judging people that are on the streets. Ellos están en la calle a veces no porque quieren. Sometimes they are in the street not because they want. Yo he escuchado a personas diciendo, no, porque el que está en la calle es porque quieren. Sometimes I hear people say, oh, the people that are in the streets are because they want to be on the streets. A veces no hay opción. Sometimes, believe me, you guys, sometimes there's no option. I didn't have an option. Cuando yo me vi en un zafacón buscando que comer. When I went through the trash looking for food. Y tal vez es la primera vez que mi familia va a escuchar esto. And maybe this is the first time my family is going to hear about this. Ellos hoy en día no saben lo que pasó. Because in reality, my family didn't know what happened to me. Y tal vez me dirán, ¿por qué no me llamaste? And maybe when they listen to this, because it's the first time I'm telling this, they're going to tell me, why you didn't call me? Well, because the hardest thing of a man Es la vergüenza. Is the shame. Es tu sentirte que te convertiste en la vergüenza de tu familia. Is to realize that you have become the shame of your family. En la vergüenza de la sociedad. To realize that you have become the shame of society. Y hay muchos hoy día en la calle. And there's a lot of people on the streets. Que todavía siguen viviendo en la calle. They are still living on the streets. Porque sienten vergüenza. Because they are ashamed of themselves. No porque quieren. Not because they want. Nadie quiere vivir en la calle. Nobody wants to live on the streets. Yo recuerdo que en ese momento yo andaba en pleno invierno. I remember that time. It was winter time. Y los que vivimos aquí sabemos qué tan frío se pone en febrero. And the people that live here know how cold it gets on febrero. Y en febrero, bueno. And en febrero. Gabriel es testigo. Gabriel can give testimony of this. Yo andaba con una franela. I was walking with a little t-shirt. Con un pantalón. With pants. Y ya. And that's it. Eso era todo. That was the only thing I was wearing. Y fueron pocos días. Pero fueron los días donde realmente yo lo conocía a ellos. It was a short time. But that was the time that I learned to know them. Porque es muy bueno hablar de ellos de este lado. Because it's really good to talk about homeless people from this side. En este lado donde tú tienes qué comer, dónde dormir, qué ponerte. In this side where you have where to sleep. You get food. You have a place to stay. Es muy bueno hablar de ellos. It's really good to talk about them on this side. Pero cuando te toca vivirlo con ellos. But when you have to leave and you have to feel what they're feeling. And go through the same thing they're going through. Ahí vas a conocer la verdad. That's when you're going to know the real truth. It's really easy to judge from this side and say, well, that's the lifestyle they decided to live. Pero es muy difícil. Tu ponerte en los pantalones de ellos y saber el por qué están ahí. But it's really hard to step on their shoes and realize why are they on the streets. Dios no vino a juzgar a nadie. God didn't came to judge anybody. Él no vino a emitir un juicio sobre alguien. He didn't came to bring judgment on people. Él vino a salvar. He just came to save. A dar amor. To give love. A dar la mano. To give the hand. A ayudar. Help. Aquel que está en la calle, ayúdalo. The person that's on the street, help them out. Porque hoy en día, ayudamos, pero esperando a cambio. Because nowadays, we just help people waiting for something in return. Ayudemos. Help others. Porque nos nace del corazón hacerlo. Because it's from our heart to help others. Not because you're going to receive something back. La satisfacción que tú te llevas. The major satisfaction you receive. Vale más que todo. Is better than anything in the world. Porque tal vez, hoy en día. Because maybe nowadays. Siembras en uno de ellos. You are. Sowing a seed. Sowing a seed. En uno de ellos. In one of them. Y tal vez en el día de mañana. And maybe tomorrow. Esa semilla. That seed that you planted. La cosechará tu hijo. You're going to. Your son is going to sow. Tú nunca sabes donde siembras. You never know where you are planting the seed. Pero tampoco sabes qué descendencia tuya le tocará cosechar. But you also don't know who from you descending is going to sow that seed that you planted. Mucha gente me ve hoy día. A lot of people see me nowadays. Y me dicen, ¿tú estás bien? And they say, well, you're really good, Jonathan. Tú tienes vehículo. You have a car. Tienes ropa. You have clothing. Y en un momento de mí, conmigo mismo, yo me digo. There was a moment in my life that I said to myself. Llegó un momento que no tenía nada. That I have nothing. Pero lo peor es. But the worst is. Que tampoco hubo nadie. That nobody was there either. Y aquellos que hubieron. And those that were there. Simplemente emitieron juicio. Only judged me. ¿Qué hiciste? They were saying, what did you do? Yo miraba y me decía, pero cada vez que yo abría un pan en el zafacón y sacaba un pedacito de lechuga. Yo me decía a mí mismo. Llegó un momento que me lo llegué a creer. Okay. Every single time, I went to the trash can and I opened that bread looking for that piece of lettuce. Guys, I believe it myself. Yo lo hice. I did it. Es mi culpa. It's my fault. This is why I'm on the street. It's my fault to be on the streets. Es por eso. Estoy aquí porque me lo merezco. I was even saying, every single time I was looking for that piece of lettuce, well, I deserve it. I deserve to be on the streets. Es muchos de ellos que hoy día. And there's a lot of people nowadays. No salen de la calle. That don't get out from the streets. Porque se sienten culpables. Because they feel that they are guilty. Porque la sociedad lo hizo sentir culpable. Because society made them feel guilty. Pero lo más peor es que cuando llegan a donde supuestamente tienen que ir para que lo ayuden, es donde vuelven a juzgarlo. Es the place where they judge them, too. No hueles bien. Sometimes they say, well, you stink. Pero yo me pregunto, por cuatro días en la calle, ¿dónde me bañaba? And this is something that I ask myself, how am I supposed to smell good if I have four days on the street? Entonces, ¿cómo esperamos que no, no hueles bien? Pero, ¿tú has pensado cuánto tiempo tienes ese hombre, esa mujer en la calle? Sometimes we judge people. Say, oh, wait, you stink. But you don't even know. You haven't been on their shoes to know that they have four days without taking a shower because they don't have a place to do it. Para lo primero que haces es juzgar su olor. But the first thing that you do is just judge them. Entonces, yo creo que la iglesia hoy día. Well, guys, I believe that nowadays the church. Debe de entender. Has to understand. Que el verdadero amor. That the true love. Se presenta. Presenta. En dar. En giving. Sin esperar. Without waiting for something in return. Cuando ese día realmente lo hagas de corazón. That day when you actually give. Créeme que las ventanas de los cielos se abren a tu favor. From your heart, the windows of heaven are going to open. Inmediatamente. Dios va a ver eso. Immediately God is going to see that. Pero no lo hagas esperando que Dios te premie. But I'm going to tell you, don't do these things just waiting for something in return from God. Porque algo que yo en lo personal digo. Because something that I said personally. Dios no negocia. God doesn't. Business. Doesn't do business. Él no hace. Transactions. Él no hace. God doesn't do transactions. No. No. Eso no lo hace. He doesn't do that. Él te dice, da por gracia lo que por gracia recibe. The only thing that God says, give with love and thanks what you receive from love and thanks. Y cuando la iglesia hoy día entienda eso. And when the church understands that. Va a salir de las cuatro paredes. That the church is going to come out from the four walls that it's in. Cuando el pastor me planteó esto, de hacer esto. When the pastor told me about this event. En un momento me sentí tan bien. In a moment I felt really good. Pero en otro momento me sentí tan mal. But in another instance I felt kind of bad. Que tuve que tirarme en mi cuarto de rodillas. I have to go kneel down in my bedroom. Y decirle a Dios, realmente puedo hacerlo. And tell God, God, can I do this? Porque en un momento sentía que estaba removiendo el pasado. Porque estaba sintiendo, si me toca hablar de esto, podría hablar de esto por lo mismo. No se avergonzarán. I felt like, if I go and I talk to them about what I went through. Will I feel ashamed or they feel ashamed about me? Y en ese mismo momento me dije a mí mismo. And in that same moment I tell myself. Es que no me puedo sentir avergonzado. I shouldn't be ashamed of myself. Porque lo mejor es cuando tú sabes pasar por un proceso. Because the best thing is that when you know you went through a process. Y aprender de él. You learn something from it. Si no aprendiste de él. If you learn from it. Vas a volver a él. If you didn't learn from it, you're going back to it. Y tal vez hoy día hay personas que están en la calle. And maybe the person that are on the streets. Y hay un proceso X que pasó en su vida que lo llevó a la calle. And they went through a process in their life that made them go to the streets. Porque hay personas que son, que viven en la calle porque no tienen nada. Because I know there's a lot of people that are on the street because they have nothing. Pero hay otras personas. But there's other people. Que tienen todo. 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 Y es como si no tuvieran nada. And it feels like they have nothing. Que son peor que un indigente en la calle. That is worse than being a homeless on the streets. Porque tienen tanto pero tanto. But because they have a lot and a lot. Que no tienen nada. That they have nothing. Una vez yo compartía con los muchachos. One time I was sharing with my friends. Por más que tengas en esta vida. Even though you have a lot in this life. Hasta que Dios no entra a tu corazón. Until God comes to your heart. Todo va a seguir igual. Everything is going to be the same. Es como tú armar un rompecabezas. It's like doing a puzzle. Hasta que tú no tengas esa pieza esencial. Until you have that essential piece. Tu rompecabezas no va a estar completo. Your puzzle is not going to be complete. Una vez me dijeron. ¿Por qué tú dices eso? Porque yo dije. ¿Tú sabes lo que busco una prostituta en la calle? You know why? Because one time I asked. What do you. ¿Qué busca una prostituta en la calle? What is a prostituta doing on the streets? ¿Qué busca un alcohólico tomando? What an alcoholic is looking on the streets? ¿Qué busca un hombre metiendo droga todo el día? What is a drug addict looking on the streets? ¿Qué busca un hombre tomando todos los días de discoteca en discoteca? What a man's looking through club, nightclub, nightclub, and nightclub. What is the man looking for? Y recuerdo que ese grupo de pastores se podría decir. And I remember that group of pastors. Lo que me dijeron fue. Esa gente necesita liberación. That I was talking to. They were telling me. Well they need deliverance. Y yo me reí de ellos. And I was laughing. Y le dije. Para mí esa gente están buscando a Dios. And I laughed. And I said. Well in reality I think that those people on the streets. They're looking for God. Porque cuando ellos se meten droga hoy. Because when they're consuming droga hoy. Y tienen la necesidad de meterse a la mañana. And they have the necessity to consume it tomorrow. Y vuelven a entrarla. And they come back to it. Y vuelven de nuevo. And they use it again. Créeme que ese tipo de personas. Believe me that kind of people. Están tratando de llenar el vacío en su corazón. Are trying to feel the emptiness in their heart. Y el día que conocen a Jesús. And the day that they knew Jesus. Ese día van a decir. They're going to say. Ya encontré lo que buscaba. I found what I was needing. Ellos andan buscando a Jesús. They're looking for Jesus. Que no saben donde buscarlo. That they don't know where to look for it. Pero entonces la iglesia tampoco le está enseñando donde hacerlo. Well neither the church is doing it what they're supposed to do. Por eso yo no juzgo a nadie en la calle. That's why I don't judge anybody on the streets. Porque yo no sé por qué llevo a la calle. Because I don't know why they are on the streets. Ayudar es todo lo que tenemos que hacer. Helping is the only thing we can do. Giving the hand. From there on God can take care of that. That's the only thing I wanted to say. ¿Puedo usar la cámara? No hay problema. Para que ellos te escuchen. ¿Qué le digas? Que tú tienes llamado para predicar. Sí, yo tengo llamado para predicar. ¿Cómo yo estaba? Yo predicaba. Y me parté. Cristo te ama, negro. Y he estado al borde de la muestra. No sé dónde ves. Yo, yo aquí mismo me morí en la Broadway ahí. Y la doctora me dijo que ya no sabía cómo el corazón me había volvido a palpitar. Oh my God. Y yo iba bajando por el infierno. Porque yo iba bajando por el infierno. ¿Sí? Hay infierno. Wow. O sea que la gente dice que el infierno está aquí. Eso es mentira. Yo iba bajando por un túnel. Y sentí cuando algo me dejaba. ¡Bum! Y volví a trabajar para el cuerpo. Esa experiencia ya la tuve. Reconcíliate con Dios. Y tengo mucha experiencia. Astor, te debería invitar ese para ser. Reconcíliate con Dios. Sí. Yo me voy a reconciliar con Dios. Cristo te ama. Todos los días yo lloro. Porque estoy aquí solo. Tengo siete hijos. Wow. Ya, el hijo mío es el que envasaba a los muertos parados en Puerto Rico. ¿Qué parte de Puerto Rico? Río Piedra. Yo estaba en Río Piedra a predicar. Oye, yo tengo un hijo, Gael Mayor. Tiene dos funerarias allá. No, pero ya tú no estás solo. No tiene a nosotros. Yo voy a venir a buscarte. ¿Ok? Te voy a llevar para que te recorten bien bonito, bien nice. Tienes una buena ropa. Vamos a ver a contigo. ¿Te parece? ¿Cuál es tu nombre? Roberto Quiñones. Roberto, Dios te bendiga. Nunca olvides que Cristo te ama y que eres especial para Dios. Sí. Y anything que tú necesites, va a la iglesia a buscarlo. De todas formas, yo vengo mañana a buscarlo. Yo sé que vivía en la iglesia desde chiquito, desde bebé. Mis países me van a ser, yo. Toda la vida he estado en la iglesia. Me aparté, pues. Entonces, es raro que uno me mete en la vida. Pero yo vengo a buscarlo y yo sé que Dios tiene algo para mí. Amén. Yo lo siento todos los días. Y algunas veces así, yo curándome y estoy cantando por esto. Abajo. Las personas están diciendo aquí que usted es un diamante. Que Dios lo bendiga. Y que no está solo. Y yo tengo, yo, yo, algunas veces, algunos jóvenes aquí me preguntan que cómo son las cosas de Dios. Yo le digo. Y ellos me prestan atención. Y yo digo, bueno, si estás aquí así, me da así que yo le pongo las manos a usted. Yo de verdad. Claro. Toda la vida que yo hago, todos jóvenes. Así mismo, amén. Sí, sí. Señor te bendiga. Amén. Amén. ¿Cuál es tu nombre? I'm sorry. ¿Cómo? No, 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 no. Roberto Quiñones. Roberto Quiñones. El nombre de él es Roberto Quiñones. You want to be perfect? Yes. Hay muchas personas ahí que están orando por usted ahora mismo. ¿Quieres decir? Aquí hay muchas personas que están escuchando tu testimonio y dicen que tú no estás solo y que Dios te ama. ¿Puedes traerme uno para mi otro? Claro. Que le traiga otro para, para, para. Están diciendo todo lo que Cristo te ama y no estás solo. Nosotros estamos contigo. No, 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 no. Dios te bendiga. Si tú no estás solo, no te bendiga. No te bendiga. No te bendiga. Dios te bendiga. Y él te bendiga también. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hay un muchacho que se llama el niño que pertenece a la iglesia del pastor que dice que Dios no se ha olvidado de ti, que Cristo te ama. Mañana yo vengo a buscar. ¿Qué él te está esperando en el mismo lugar? Hoy. ¿Qué? Algo que me impactó y cuando yo estaba oyendo de la iglesia. A veces uno anda por ahí y necesita alguien que le diga un Cristo te ama. ¿Te puedo dar un abrazo? Hasta ahí yo quiero dar un abrazo. ¡Ay, Dios mío! Esto da pena. ¡Guau, güey! Es triste. Estas son las cosas que... Dios te bendiga. Y vamos a tratar de ayudarte lo más que podamos, ¿ok? Recuérdese. Y mañana yo estoy en la iglesia entonces. Sí. Te espero allá las dos entonces en la iglesia para ir a buscar la ropa. Y tú vayamos al pastor que trabaja conmigo para que lleve la máquina y te recorte bien nice. Está bien. Te vengo. Cuídate. Dios te bendiga, ¿ok? Ok, gracias. Amén. 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 Amén.